Hola, hola curiositos, ¿cómo están? Espero que súper bien y la nota de hoy es que a pesar de que el calendario de la SEP ya no tiene puentes programados para lo que resta del curso escolar 2020-2021, aún tiene días en los que se suspenderán clases y en esta ocasión el próximo día sin clases tendrá lugar el próximo viernes 21 de mayo por junta de consejo técnico escolar y es una duda que muchos de ustedes tenían porque no sabían subir los resúmenes pero no te preocupes en esta ocasión vamos a subir el contenido especial que se estará presentando en la programación de televisión educativa de Aprende en Casa porque yo sé que a muchos de ustedes se los piden en la escuela entonces pues les dejo la nota espero que sea de mucha utilidad yo soy Helen Farrera y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal!